¡Hola! ¿Qué tal jóvenes? Bienvenidos al canal de Héctor, el Profe Gamer. En esta ocasión les voy a ayudar a resolver las actividades de la carpeta de experiencias del día lunes 1 de junio del 2020. Y más al rato voy a subir las actividades del día martes que también ya se subieron a la plataforma. Y pues eso nos ayuda a todos porque es una manera de adelantar trabajo. Les recuerdo que esta semana va a ser la última porque la siguiente ya entra verano divertido y ahí no se tienen que entregar actividades. Bien, nos vamos al lenguaje, lengua materna, español literalmente. ¿Qué vamos a aprender? Aprenderás a distinguir entre el significado literal y figurado en palabras o frases de un poema. Las frases son el conjunto de palabras que le dan sentido al poema. El poema es una composición que utiliza los recursos literarios propios de la poesía. Puede estar escrita de diferentes formas, aunque lo más tradicional es que se escriba en verso para que el poema tenga ritmo y musicalidad. Vienen sugeridas dos palabras y vienen sugeridos varios videos de los cuales van a ver. Les recuerdo que yo en sí no les digo lo que son las respuestas. A veces les imparto lo que viene en los videos de manera más resumida para que puedan elaborar la actividad más rápida. Pero hay otros que sí debes de ver. ¿Por qué? Porque a partir de esos videos tienes que contestar a las preguntas. Pero, de entrada, te digo que el sentido literal es aquel que se escribe y así como está escrito, si dice el huevo de oro, pues tú vas a ver un huevo de oro, así literal, el huevo de oro. Y a lo mejor en sentido figurado ya tendría otra expresión, como que el huevo de oro es el único huevo que tienes en el refrigerador. Ese huevo de oro pues tiene un valor muy importante porque es el último que tienes. Y ahí se estaría empleando el sentido figurado. Está muy fácil, literal, así tal y cual lo está diciendo, así tal cual es. Y el sentido figurado es cuando usas una frase que tú lo observas o lo ves y no es tal cual. Entonces, si nos vamos a la carpeta de experiencias, dice 1. Uno, ¿cuáles son las principales diferencias entre el sentido literal y el sentido figurado? Ok, ahí ya te mencioné yo, puedes tomar ideas de ahí. Dos dice, ¿anotaste más frases y palabras en sentido figurado que en sentido literal? ¿Por qué crees que haya sido de ese modo? Ok, aquí sí, abajo en la descripción te voy a dejar el número 2 y te voy a poner los links a los videos que debes ver para poder contestar a esta pregunta. Simplemente te tienes que fijar en las diferentes frases que tienes ahí. Vas a tratar de apuntar algunas y vas a tratar de identificar cuáles son en sentido literal y cuáles son en sentido figurado. Pero, ojo, nos está pidiendo la pregunta, ¿anotaste más frases y palabras en sentido figurado que en sentido literal? Aquí podrías tú identificar cuáles son cada una y llevar un conteo en la mente. Ah, este es sentido figurado, este es sentido literal, este es sentido figurado. Y aquí vas a poder anotar y contestar exactamente de cuál anotaste más, sin necesidad de escribirla toda. ¿Por qué crees que haya sido de este modo? Aquí sí es una respuesta que debes dar con tus palabras. Y dice 3, de las palabras o frases en sentido figurado que hayas anotado, elige 3 y dales un sentido literal. Asimismo, convierte 3 palabras o frases en sentido literal al sentido figurado. Ok, van a elegir 3 frases de las que vieron en cualquiera de los videos que les dejé en la descripción. Y una vez que las hayas anotado, tú le vas a dar un sentido literal, así como te dije, tal cual. Como viene ahí, vas a dar una explicación de que eso es. Y aparte vas a convertir 3 palabras o frases en sentido literal al sentido figurado. Ok, vas a escribir 3 frases. Escribe 3 frases las que tú quieras. El perro come croquetas. La niña de los cabellos de oro. Pepe pica papas. Entonces, es así, tipo de esas frases que son en sentido literal. Tú le vas a dar un sentido figurado. Por ejemplo, Pepe pica papas. A lo mejor, en sentido literal, pues es un niño que está picando papas. Y en sentido figurado, a lo mejor es un niño que está molestando a los demás. Por ahí se pueden ir. Si nos vamos a valores. Educación socioemocional. Nuestros prejuicios. ¿Qué vamos a aprender? Aprenderás a evaluar causas y consecuencias de los estereotipos y prejuicios comunes asociados a la diversidad humana y sociocultural. La diversidad humana y sociocultural se refiere al conjunto de pueblos que comparten una nacionalidad, religión, lengua, tradiciones, mitos, costumbres, historia y tradiciones. A las que corresponde una estructura social y un territorio. En estas comunidades se crean prejuicios y los estereotipos que tienen como consecuencia desigualdad y discriminación. Así fácil, prejuicios y estereotipos. Con una palabra lo puedo definir en etiquetas que pone la gente. En el salón de clase se da mucho entre los niños. El que no trabaja, el que molesta a los demás, el que trabaja mucho, el que siempre va al baño. Ahí tú estás dando estereotipos. Y lamentablemente en muchas ocasiones se hacen este tipo de prejuicios al tono de piel. Que el tono de piel, pienso yo que no debe ser juicio para pensar que una persona es buena o es mala o que sabe hacer las cosas o no. El tono de piel es el tono con el que naciste y debes estar orgulloso de él. Y siempre va a ser así. El tono se define por tus raíces y por la pigmentación que tiene. Entonces hay diferentes videos, muy buenos, ya los vi todos, donde puedes reflexionar acerca de este tema. No pusieron uno que a mí me encanta y se los puse a mis alumnos. Donde aparecen dos muñecos, uno de tonalidad oscura y uno de tonalidad más clara. Y los niños dicen que cuál es malo y cuál es bueno y a cuál se parecen mal. Está muy interesante. Busquenlo en YouTube. Pues más o menos de eso trata los videos. Por ejemplo, uno es un anuncio de una Coca-Cola. Les ponen imágenes enfrente. Y las personas comentan acerca de cómo creen que son esas personas. Y luego ya les muestran la realidad. En este otro video hacen una prueba social donde son actrices. Y prácticamente le está diciendo que ella, la del gorro, no se puede inscribir a la rifa. Y algunas personas toman la decisión de si ella puede, yo tampoco. Normales somos todos. Entonces está interesante. Y aquí tenemos también a un niño que tiene un síndrome. El síndrome de Turing. El cual hace que haga cosas sin que él quiera hacerlas. Por ejemplo, hace ruidos y molesta a los maestros, a los compañeros. Y el director les da una lección a todos. Dice que se presenta la orquesta, que no lo va a castigar. Está toda la escuela. Y ahí es donde concientizan a toda la comunidad escolar. Les dicen exactamente lo que está pasando de ese niño. Para que los demás conozcan y no hagan ese tipo de prejuicios. Y no lo discriminen aparte. Entonces, a partir de esos videos, vas a contestar lo siguiente. Dice 1. ¿Cómo te sentiste con la situación? ¿Qué se presentan en los videos? Obviamente debes de verlo. Yo te los platiqué. Pero los debes ver para que escribas ahí cómo te sentiste. ¿Qué emociones te hicieron surgir? Y en la 2 vas a contestar. ¿Qué harías tú en cada uno de esos casos? 3. Dice, en tu vida cotidiana, o sea, en lo que tú vives, ¿cómo contribuyes a crear un ambiente sin prejuicios? ¿Sin etiquetas? ¿Sin criticar a la gente? ¿Qué haces tú para que a tu alrededor no exista ese tipo de comentarios? Eso es lo que vas a contestar aquí, en la 3. Si nos vamos a lengua indígena, ¿quiénes fuimos, qué somos y qué queremos ser? ¿Qué vamos a aprender? Aprenderás a reconocer el valor de las historias familiares y comunitarias como base de tu identidad cultural. Las historias comunitarias son escritas por la misma comunidad, en las que narran sus experiencias de vida. Para saber más sobre este tema, te sugerimos consultar los siguientes textos que se encuentran en el Fondo Editorial de la Dirección General de Educación Indígena. Y vienen varios videos que, obviamente, debes de ver para poder contestar a las preguntas, aunque son un poquito más a conciencia. Sí se te sugiere que abordes estos temas para que también tú aprendas a tener una identidad sobre el lugar donde vives y sobre lo que son tus costumbres, tus valores. Dice, número uno, cómo se relaciona tu vida familiar, o sea, lo que haces día a día, lo que vives con tu familia, con los valores y costumbres originados en tu comunidad. Ahora, aquí tienes que averiguar cuáles son las costumbres y valores de tu comunidad para poder explicar cómo se relaciona eso que se vive en tu pueblo, en la ciudad donde vives, con lo que tú llevas a cabo en casa. Dos, ¿cómo te identificas individualmente en tu familia y en tu comunidad? ¿Qué te caracteriza? ¿Qué te hace único en tu familia y qué te hace único en tu comunidad? Eso es lo que vas a contestar. Tres, ¿cómo imaginas que será tu familia y tu comunidad en el futuro? Ahí, a tu imaginación, ¿cómo crees que va a ser en el futuro tu familia y tu comunidad? Y vas a agregar cómo te gustaría que fuera y cómo serías tú. Puedes observar los videos que te voy a dejar en la descripción para que te des una idea de esto y puedas contestar mejor. Ahora, si nos vamos a la cuestión de artes, dime cómo bailas y te diré quién eres. Aprenderás a distinguir las sensaciones y emociones que te provoca la exploración activa de diversas manifestaciones teatrales y explicarás las razones por las que te gustan o disgustan. El gusto por el teatro nace cuando lo asumes con una forma de reinventar la vida a través de la energía que los actores ponen en cada espectáculo como el de la danza o en el que expresan no solo sus movimientos corporales, sino también sus emociones y sensaciones. Aquí el baile, la danza es eso, expresar emociones y pues obviamente hay varios elementos que influyen a eso, que vienen siendo el escenario, el vestuario, la música principalmente y también los sentimientos que estás reflejando en ese momento. Hay otros elementos, pero estos son los más importantes. Aquí tienes seis videos para analizar. Los primeros cinco son videos de diferentes tipos de bailes, bailes clásicos, bailes folclóricos. Viene una cumbia, pero no es la cumbia que yo conozco, es una cumbia tradicional de otro estado. Y también viene uno de baile moderno con la evolución de la danza desde 1950 hasta el 2019. Está muy interesante. Y aparte tenemos el video seis que son los géneros de la danza. Ok, para los primeros cinco videos se van a contestar a las primeras dos preguntas. Dice, ¿qué tipos de danzas conoces? Después de que las viste todas, pues vas a contestar las que tú conoces. Dos, dice, ¿has practicado o te gustaría practicar algún tipo de danza? ¿Cuál? Aquí si has practicado alguna o te gustaría, pues vas a comentar con tus propios comentarios cuáles has practicado y si no es así, pues cuáles te gustaría practicar. Y en el video los géneros de la danza, que está muy completo. Eso sí, no se los explico porque, créanme, ahí viene explicado al 100% los géneros de la danza junto con los movimientos. Entonces, está súper perfecto ese video, sí. Para contestar a las preguntas tres y cuatro. ¿Qué elementos te han gustado de los diferentes bailes que conoces o has visto en los videos? Ya te mencioné unos al principio. Puedes incluir los que más te hayan gustado de los videos y escribirlo ahí. Dice, ¿son los movimientos? ¿Es la música? ¿Es la forma en que se presentó el baile? Ok, aquí te está puntualizando unos. Entonces, tú vas a escribir cuál de estos tres son los que más te interesaron. Y es todo lo que se va a hacer el día de hoy. Nos vemos. Nos vemos en un siguiente video. Recuerden que están en el canal de Héctor, el Profe Gamer. Gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias por ver el video.